El BPS va a presionar Alain Medina, es pelota afuera, va a jugar con las manos. Ahora el equipo de Liverpool la tiene estirado sobre el costado de derecho. Allí el futbolista Rodrigo Viega, viene el centro, gol, gol, Martínez, gol, de Liverpool, Martínez. El centro que venía de Viega, una buena jugada por el andarivel derecho, dormido realmente la defensa de Peñarol. Cabeció Federico Martínez, llega la apertura del score en 13 minutos en Belvedere. Liverpool 1, Peñarol 0, Federico Martínez, el gol, 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 gol. Y llega la apertura para Liverpool, un gran cabezazo allí de Martínez en solitario. Totalmente descuidado, pone la apertura en 13 minutos, pasa a ganar el conjunto de la cuchilla. Un quedo imperdonable de la defensa aulinegra, centro de Viega, cabezazo de Martínez que se agachó delante de Dawson para cabecear ese balón. Gana el equipo liverpoolense por un gol contra cero. Encapotado, cielo en Belvedere, dice que se viene el agua, José Luis Javier en la noche, se viene el negrasul ahora por el andarivel derecho. Pelota larga para que vaya Martínez, puede venir el centro, viene el centro de Martínez, llega, gol, gol, Lofreda. Gol de Liverpool, gol de Liverpool, apareció Mauricio, apareció Lofreda. El 25 a los 40 minutos, un gran centro de Federico Martínez. Cuando aparecía papelito, se mete en el medio, papelito, cabecea el más chiquitito. Llega la apertura del score, mejor dicho, el segundo tanto. Liverpool 2, Peñarol 0, papelito, el gol. Gol, gol, gol. Y llega el segundo allí, eh. Papelito en definitiva, nuevamente el centro, la invasión por el extremo izquierdo de la defensa de Peñarol que no ha encontrado allí. Las marcas y la aparición oportuna del estricolor para marcar el 2 a 0 en 41 y profundizar los problemas de Peñarol. Se lo veníamos anunciando, estaba para caer el segundo de Liverpool y cae como un caico del primer tanto. Medina por derecha, centro ha pasado el segundo palo y Sebastián Fernández que también en palomita vuela sobre Dawson y anota el segundo tanto del equipo de Liverpool. Gana bien Liverpool, ha sido más en este primer tiempo. All Roses, más fútbol en cada gol. La tiene Peñarol, va Canovio, amaga, engancha para la zurda, le queda Canovio, levanta el centro para Torres, estaba devolviendo allí Figueredo. Toca esa pelota ahora para Viega, intenta el contragolpe Liverpool, jugando Viega, abriendo la cancha, bien para Martínez que va a quedar mano a mano ahora con Musto. La tiene Martínez, está en el área, intenta cambiarla, la baja notable, Figueredo, llega el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Medina! Gol de Liverpool, Medina, el remate del 10, llegó el tercero, llegó el tercero de la cuchilla, llegó el tercero de Liverpool. A los 8 minutos del segundo tiempo, la pelota puesta para el 10, la agarra cerca en la Semiluna. Intentan obstaculizarlo, pero saca un buen remate, vence a Dawson. Llega el tercero en Belvedere, Liverpool 3, Peñarol 0, Alan Medina, el gol. Y llega el tercero en definitiva, y ya creo que, no sé si es historia o partido cerrado, lo decía Dewar, los espacios y la tónica del segundo tiempo, iba a ser este, apareció nuevamente allí. Así, Liverpool con espacios, 3 a 0, en 8 minutos, y parece mentira. La misma receta, el contragolpe, Medina que entra, le entra muy bien al balón, un poco trabado allí por el defensa, se mete en el ángulo, y bueno, la constante iba a ser esta, y creo que, en este momento, ya el partido entra en una sola realmente negra para Peñarol. La tiene Torres en el área, está Canovio, viene el pase atrás, va con Torres, penal, penal es lo que dice Ostojic, penal para Peñarol. Peñarol, lo faulearon al 10 a Torres en el área, penal es lo que dice Ostojic, que estaba prácticamente como un marcador más, pegado a la jugada, y prácticamente que al borde del área miró esa gran devolución de Canovio, y el penal bien cobrado para García, que también tenía tarjeta amarilla, y perfectamente se le pudo haber terminado el partido en esta El Zaguero. Sí, pudo ser fin de historia para el Zaguero, penal, bien cobrado, buena incursión por derecha de Canovio, que aparece un poco más, no jugó prácticamente el primer tiempo, y aquí la pena máxima para el conjunto de Peñarol. No sé si era tarjeta amarilla, yo creo que está bien lo que ha hecho Ostojic. No, capaz que sí, sí. No fue una manera peligrosa de ir el jugador de Liverpool. Pero pudo ameritar. Bien cobrado el penal, pienso que no puede, con una sanción máxima de penal, me parece que la amarilla está bien. Va a venir el penal de Zepelini, 13 minutos, va a tirar el 8, le va a pegar Zepelini. En la línea de sentencia está Sebastián Lentinelli, casi 14 de este segundo tiempo, quiere descontarlo Peñarol. Poner quizás una ilusión de remontada en Belvedere. Los adelanten, dice Ostojic, va a tirar Zepelini, 14 minutos, va el 8, va a gol. Gol de Peñarol, gol de Peñarol, Zepelini. De penal, el arquero para un lado, la pelota para el otro, descuenta Peñarol, Zepelini. A los 14 minutos, Liverpool 3, Peñarol 1, Zepelini, el gol. De tiro penal, descuenta Peñarol, buena ejecución de Zepelini, se pone 3 a 1 y capaz que la remontada anímica aparece por ahí en un partido en el cual le ganaba con total autoridad Liverpool. Golero a la izquierda, balón a la derecha, muy bien ejecutado el penal por Zepelini, se pone 3 a 1. Peñarol, veremos cómo se encara este partido ahora. Claro, desconcentración más que nada, el error de Cajelmacher allí cuando intentó salir. Abriendo sobre el costado derecho para Giovanni González, la tiene Giovanni. Giovanni va, levanta el centro, la baja de pecho, Álvarez Martínez, ¡qué golazo! Golazo de Peñarol, golazo de Peñarol, Álvarez Martínez. La bajó de pecho, una media chilena puesta en el área, se pone 3 a 2, queda vivo el partido, más vivo que nunca. Notable gol de Álvarez Martínez, descuenta Peñarol, Liverpool 3, Peñarol 2, a los 20 del segundo tiempo, Álvarez Martínez, ¡y un golazo! Gol, gol, gol. Del número 9 del equipo aurinero, el partido se pone 3 a 2, cuando parecía que Liverpool estaba más cerca de aumentar que Peñarol de descontar. La busca Alonso ahora, ¿hay falta o es córner? ¿Qué es? 46 minutos tenemos, se cumplió el primero de los 5, que adicionó Tochich, va a levantar el centro, Dávila, sube los más altos de Peñarol a cabecear esa pelota, viene el centro, busca pie, allí va sacando, le queda el rebote ahora a Máximo Alonso, queda la réplica para Liverpool y agarrate Catalina a toda velocidad, avanza ahora Fabricio Díaz, viene Díaz, pelota para Chacón, la tiene Chacón, va la marca ahora Valentín Rodríguez, cuida el esférico, Rosso estaba robando Peñarol, y ahora la contra es para el equipo aurinero, atención, se viene Álvarez Martínez, va abriendo con Canovio, se desmarca, ahora Giovanni González, viene González, atención, está en el área, la tiene González, penal, 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 penal para Peñarol, penal, 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 penal. Cuando arremetía González, se enganchó, prácticamente, que es como un marcador más, Sostojich al lado, penal para Peñarol en la hora, cuando faltan tres minutos para terminar el partido, increíble cómo termina este partido. Épico final, sobre todo, una remontada bárbara de Peñarol, llega el penal, déjamelo ver y sigue el penal, en definitiva, lo toca allí ahora. Aparte nadie protestó, ¿no? Nadie protesta, se ve claramente la falta, y Peñarol, justificadamente, puede llegar al empate. Penal bien cobrado, lo decíamos, Peñarol estaba para empatar este partido, bueno, lo merecía en este segundo tiempo, un tiempo para cada lado, y acá puede estar el empate. Atención, tiene penal para Peñarol, sobre el final, increíble, 47 con 30, tenemos, le va a pegar Cepelini, hasta los 50, vamos, después del penal, van a haber dos minutos más, seguramente, le va a pegar Cepelini, tiene la chance Peñarol de empatarlo, de estar perdiendo 3 a 0, empatarlo 3 a 3 en Belvedere, le va a pegar Cepelini, pita esto hit, va Cepelini, gol, gol, de Peñarol, Cepelini, Cepelini de penal, Cepelini, se empataron acciones en Belvedere, Cepelini, a los 48 minutos, adivina Lentinelli, pero fue bien dirigido el penal, empata las acciones, Peñarol, Peñarol 3, Liverpool 3 en 48 minutos, vamos, Cepelini, el gol. Premio para Peñarol en definitiva, con el empate, una buena ejecución de Cepelini, cuando Peñarol hizo muertos más que suficientes para lograr esto. Excelente ejecución de Cepelini, al palo izquierdo del golkeeper, que fue hacia ahí, pero la pelota iba muy bien rematada, fuerte, empate más que merecido del equipo aurinegro, 3 a 3, Liverpool quizás no supo cerrar el partido, empató bien Peñarol. Tremendo desenlace de partido, tenemos en Belvedere, va a recuperar...